Uno de los colectivos vulnerables atendidos por Cruz Roja Española antes incluso de la llegada de la crisis en 2008 es el de las personas sin techo. Se estima entre 20 y 30 mil el número de personas que no disponen de un hogar y se ven obligados a vivir en la calle. El perfil habitual es de un hombre de mediana edad con ingresos mensuales inferiores a 300 euros. Cruz Roja Española atiende a este colectivo vulnerable a través de diferentes programas de atención y ayuda. Solo entre 2010 y 2011 el número de usuarios de los centros de acogida se ha duplicado, pasando de 5.600 a casi 10.000. En Galicia, por ejemplo, el albergue de transeúntes de Vila García de Arousa se reforma en 2010 para dar cabida a más y mejores servicios con los que atender a las personas sin techo de la zona. El usuario de aquí creo que desde el año 2000, aparte de que llevo 19 años por accidente de corazón, que es más difícil todavía en cuanto a trabajo. Y a mí, por lo menos, si tengo que pesarte vías en la calle, pues vengo aquí, solicito una cama, me la dan y ya no estoy en la calle. Intentamos dar una pequeña solución a las personas que viven en la calle. Otra de las intervenciones que Cruz Roja Española hace con las personas sin techo es a través de las unidades móviles de emergencia social. Múltiples dispositivos asistenciales recorren las calles de las ciudades para atender las necesidades de las personas sin hogar. Esto nos sitúa más en la calle, nos permite visibilizar e identificar más fácilmente a estas personas que se encuentran en una situación de calle. En Castellón, una de estas unidades móviles de emergencia social desarrolla el llamado Café Solidario, con el reparto de café caliente para sobrellevar las noches frías en la calle. Vila García de Arousa y Castellón son dos ejemplos de la labor incansable de Cruz Roja Española por estar cada vez más cerca de las personas. Marlla García de Arousa y Castellón, una de estas unidades móviles de emergencia social para hacerlo adverte para sus sitios При leaning en la calle. Española por estar cada vez más cerca de las puertas. Gracias.